Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Asis Galicia, Foxy Chan, Nicolás, Osvaldo Núñez, Nif Olive, Najika Elum, Francisco Domínguez, Chris Underworld, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío, el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente. Capítulo 10 Durante la Tormenta Larrahead está a unas 12 millas de Maybury Hill. El aroma del heno predominaba en el aire cuando llegamos a las praderas del más allá de Pitford y en los setos de ambos lados del camino veíanse multitudes de rosas silvestres. Los disparos que empezaban mientras salíamos de Maybury Hill cesaron tan bruscamente como se iniciaron y la noche estaba ahora tranquila y silenciosa. Llegamos a Larrahead alrededor de las 9 y el caballo descansó una hora mientras cenaba yo con mis primos y les recomendaba el cuidado de mi esposa. Ella guardó silencio durante el viaje y la vi preocupada y llena de aprehensión. Traté de tranquilizarla diciéndole que los marcianos estaban condenados a quedarse en el pozo a causa de su pesadez y que lo que más que podían hacer era arrastrarse apenas unos metros fuera del agujero. Pero ella me contestó con monosílabos. De no haber sido por la promesa que hicieron al posadero, creo que me habría obligado a quedarme aquella noche con ella. Ojalá lo hubiera hecho. Recuerdo que estaba muy pálida cuando nos separamos. Por mi parte, todo ese día había estado bajo los efectos de una gran excitación. Me dominaba algo muy semejante a la fiebre de la guerra, que ocasionalmente hace presta de algunas comunidades civilizadas y en mi fuero interno no lamentaba mucho tener que volver a Mablery aquella noche. Hasta temí que los últimos disparos significaran la exterminación de los invasores. Solo puedo expresar mi estado de ánimo diciendo que deseaba participar del momento triunfal. Eran casi las 11 cuando inicié el regreso. La noche se tornó muy oscura para mí, que salía de una casa iluminada y el calor reinante era opresivo. En lo alto pasaban raudas las nubes, aunque ni un soplo de brisa agitaba los setos a nuestro alrededor. El criado de mis primos encendió las lámparas del coche. Por suerte, conocía yo muy bien el camino. Mi esposa se quedó a la luz de la puerta y me observó hasta que subí al carruaje. Después giró sobre sus talones y entró, dejando allí a mis primos, que me desearon un buen viaje. Al principio me sentí algo deprimido al pensar en los temores de mi esposa, pero muy pronto me puse a pensar en los marcianos. En aquel entonces ignoraba yo la marcha de la contienda de aquella noche. Ni siquiera conocía las circunstancias que habían precipitado el conflicto. Al cruzar por Auckland, vi en el horizonte occidental un resplandor rojo sangre, que al acercarme más se fue extendiendo por el cielo. Las nubes de la tormenta que se avecinaba se mezclaron entonces con las masas de humo negro y rojo. Ripley Street estaba desierto, y salvo una que otra ventana iluminada, la aldea no daba señales de vida. No obstante, a duras penas evité un accidente en la esquina del camino de Pureford, donde se hallaba reunido un grupo de personas que me daba la espalda. No me dijeron nada al pasar yo. No sé lo que sabían respecto a los acontecimientos del momento, e ignoro si en esas casas silenciosas frente a las que pasé se hallaban los ocupantes durmiendo tranquilamente, o se habían ido todos para presenciar los terrores de la noche. Desde Ripley hasta que pasé por Pureford, estuve en el Valle de Wade, y desde allí no pude ver el resplandor rojizo. Al ascender la colina que hay más allá de la iglesia de Pureford, el resplandor estuvo de nuevo a mi vista, y los árboles de mi alrededor temblaban con los primeros soplos del viento que traía la tormenta. Después, oí dar las doce en el campanario del templo, que dejaba atrás y luego viste los contornos de Mabry Huey, con sus árboles y techos recortándose claramente contra el fondo rojo del cielo. En el momento mismo en que veía esto, un resplandor verdoso iluminó el camino, poniendo de relieve el bosque que se extendía hasta Errolstone. Sentí un tirón de las riendas y vi entonces que las nubes habían apartado para dejar paso a un destello de fuego verdoso, que iluminó vivamente el cielo y los campos a mi izquierda. Era la tercera estrella que caía. Inmediatamente después se iniciaron los primeros relámpagos de la tormenta y el trueno comenzó a hacerse huir desde lo alto. El caballo mordió el freno y echó a correr como enloquecido. Una cuesta suave corre hacia el pie de Mabry Huey y por allí descendemos. Una vez que iniciaron los relámpagos, estos se sucedieron unos tras otros con su correspondiente acompañamiento de truenos. Los destellos eran cegadores y dificultó más mi situación el hecho de que empezó a caer un granizo que me golpeó la cara con fuerza. De momento no vi más que el camino que tenía delante, pero de pronto me llamó la atención algo que se movía rápidamente por la otra cuesta de Mabry Huey. Al principio lo tomé como el techo mojado de una casa, pero uno de los relámpagos lo iluminó y pude ver que se movía bamboleándose. Fue una visión fugaz, un movimiento confuso en la oscuridad. Y luego otro relámpago volvió a brillar y pude ver el objeto con perfecta claridad. ¿Cómo podría describirlo? Era un tripo de monstruoso, más alto que muchas casas, y que pasaba sobre los pinos y los aplastaba en su carrera. Una máquina andante de metal reluciente que avanzaba ahora por entre los brezos. De la misma colgaban cuerdas de acero articuladas y el ruido tumultuoso de su andar se mezclaba con el rugido de los truenos. Un relámpago y se destacó vívidamente, con dos pies en el aire para desvanecerse y reaparecer casi instantáneamente cien metros más adelante cuando brilló el siguiente relámpago. ¿Puede el lector imaginar un gigantesco banco de ordeñar que marche rápidamente por el campo? Tal fue la impresión que tuve en esos momentos. Subitamente se apartaron los árboles del bosque que tenía delante. Fueron arrancados y arrojados a cierta distancia y después apareció otro enorme tripo de que corría directamente hacia mí. Al ver el segundo monstruo perdí por completo el valor. Sin lanzar otra mirada desvié el caballo hacia la derecha y un momento después volteaba el coche. Las varas se rompieron ruidosamente y yo me vi arrojado hacia un charco lleno de agua. Salí del charco casi inmediatamente y me quedé agazapado detrás de un matorral. El caballo yacía muerto y a la luz de los relámpagos vi el auto volcado y la silueta de una rueda que giraba con lentitud. Un momento después pasó por mi lado el mecanismo colosal y siguió cuesta arriba en dirección a Burford. Visto de cerca, el artefacto resultaba increíblemente extraño, pues noté entonces que no era un simple aparato que marchara a ciegas. Era así una máquina y resonaba metálicamente al avanzar mientras que sus largos tentáculos flexibles, uno de los cuales hacía el tronco de un pino, se mecía a sus costados y iba eligiendo su camino al avanzar y el capuchón color del bronce que la remataba se movía de un lado a otro como si fuera una cabeza que se volviera para mirar a su alrededor. Detrás del cuerpo principal había un objeto enorme de metal blanco, como un gigantesco canasto de pescador y un humo verdoso salía de las uniones de los miembros al andar del monstruo. Un momento después desapareció de mi vista. Esto es lo que vi entonces, y fue todo muy vago e impreciso. Al pasar lanzó un aullido ensordecedor que ahogó al retumbar de los truenos. Sonaba como una lú. Un momento más tarde estaba con su compañero a media milla de distancia y agachándose sobre algo que había en el campo. Estoy seguro de que ese objeto al que prestaron su atención era el tercero de los diez cilindros que dispararon contra nosotros desde Marte. Durante varios minutos estuve allí acazapado, observando a la luz intermitente de los relámpagos a aquellos seres monstruosos que se movían a la distancia. Comenzaba a caer una llovizna fina y debido a esto noté que sus figuras desaparecían por momentos para reaparecer luego. De cuando en cuando cesaban los destellos en el cielo y la noche volvía a tragárselos. Estaba yo completamente empapado y pasó largo rato antes que mi asombro me permitiría reaccionar lo suficiente como para subir a terreno más alto y seco. No muy lejos de mí, una choza rodeada por un huerto de patatas, corrí hacia ella en búsqueda de refugio y llamé a la puerta, mas no obtuve respuesta alguna. Entonces desistí, y aprovechando la zanja al costado del camino logré alejarme sin que me vieran los monstruos y llegar al bosque de pinos. Protegido ya entre los árboles continué andando en dirección a mi casa. Reinaba allí una oscuridad completa, pues los relámpagos ahora eran mucho menos frecuentes y la lluvia que caía a torrentes formaba una cortina a mi alrededor. Si hubiera comprendido el significado de todo lo que acababa de ver, de inmediato me hubiera vuelto por Billfield hasta Street Cobham y de allí a Little Head a unirme con mi esposa. Tenía la vaga idea de ir a mi casa y eso fue todo lo que me interesó. Andaba tropezones por entre los árboles. Caí en una zanja y me golpeé contra las tablas para llegar finalmente al caminillo de College Arms. En medio de la oscuridad se tropezó conmigo un hombre y me hizo retroceder. El pobre individuo profirió un grito de terror. Saltó hacia un costado y echó a correr antes de que recobrara lo suficiente como para dirigirle la palabra. Tan fuerte era la tormenta que me costó muchísimo ascender la cuenta de la cuesta. Me acerqué a la cerca de la izquierda y fui agarrándome en los postes para poder subir. Cerca de la cima tropecé con algo blando y a la luz de un relámpago vi entre mis pies un trozo de género y un par de zapatos. Aunque pudiera percibir bien cómo estaba tendido el hombre, volvió a reinar la oscuridad. Me quedé parado sobre él esperando el relámpago siguiente. Cuando brilló la luz vi que era un hombre fornido que vestía pobremente. Tenía la cabeza doblada bajo el cuerpo y estaba tendido al lado de la cerca como si hubiera sido arrojado hacia ella con tremenda violencia. Venciendo la repugnancia natural de quien no ha tocado nunca un cadáver, me agaché y le volví para tocarle el pecho. Estaba muerto. Aparentemente se había desnucado. Volvió a brillar el relámpago y al verle la cara me levanté de un salto. Era el posadero del perro manchado a quien alquilara el auto. Pasé sobre él y continué cuesta arriba pasando por la comisaría y a College Arms para ir a mi casa. No ardía nada en la ladera, aunque sobre el campo comunal se veía aún el resplandor rojizo y las espesas nubes de humo. Según vi a la luz de los relámpagos, la mayoría de las casas a los alrededores estaban intactas. Cerca del College Arms descubrí un bulto negro que yacía en medio del camino. Caminó abajo en dirección al puente de Maybury. Resonaban voces y pasos, mas no tuve el coraje de gritar para atraer la atención de los que fueran entre mí. Eché la llave a la puerta y avancé tambaleantaste al pie de la escalera, sentándome en el último escalón. No hacía más que pensar en los monstruos metálicos y en el cadáver aplastado contra la cerca. Me acurruqué allí con la espalda contra la pared y me estremecí violentamente. Capítulo 11. Desde la ventana. Ya he aclarado que mis emociones suelen agotarse por sí solas. Al cabo de un tiempo descubrí que estaba mojado y sentía frío, mientras que mis pies se habían formado charcos de agua. Me levanté casi mecánicamente entre el comedor, que beber un poco de whisky y después fui a cambiarme de ropa. Hecho esto, subí a mi estudio. Aunque no sé por qué fui allí. Desde la ventana de una estancia se divisaba el campo comunal de Horshill sobre los árboles y el ferrocarril. En el apresuramiento de nuestra partida la habíamos dejado abierta. Al llegar a la puerta me detuve y miré con atención la escena enmarcada con la abertura de la ventana. Había pasado la tormenta. No existían ya las torres del colegio oriental, ni los pinos a su alrededor, y muy lejos, iluminado por un vívido resplandor rojizo se veía perfectamente el campo que rodeaba los arenales, como el fondo luminoso que veían moverse enormes formas negras, extrañas y grotescas. Parecía en verdad como si toda la región de aquel lado estuviera quemándose, y las llamas agitaban con las ráfagas de viento y proyectaban sus luces sobre las nubes. De nuevo, en cuanto pasaba frente a la ventana una columna de humo que ocultaba a los ancianos. No pude ver lo que hacían y divisarlos a ellos con claridad, pero tampoco me fue posible reconocer los objetos negros con que trabajaban. Cerré la puerta con suavidad y avancé hacia la ventana. Al hacer esto, se amplió mi campo visual hasta que por un lado pude percibir las casas de walking, y del otro, los bosques ennegrecidos de Pipelet. Había una luz cerca del arco del ferrocarril, y varias de las casas del camino de Maybury y de las calles próximas a la estación estaban en ruinas. Al principio me intrigó lo que vi en los rieles, pues era un rectángulo negro y un resplandor muy vívido, así como también una hilera de rectángulos amarillentos. Después, noté que era un tren volcado, cuya parte anterior estaba destrozada y era presa de las llamas, mientras que los vagones posteriores continuaban aún sobre las vías. Entre estos tres centros principales de luz, la casa, el tren y el campo incendiado en dirección a Chobam, se extendían trechos irregulares de lugares oscuros, interrumpidos aquí y allá por los rescoldos de los brezos aún humeantes. Al principio no pude ver a ningún ser humano, aunque agusé la vista en todo momento. Más tarde, vi contra la luz de la estación walking un número de figuras negras que corrían una tras otra, y este era el pequeño mundo en el que había vivido tranquilamente durante años, este caos de muerte y fuego. Aún ignoraba lo ocurrido en las últimas siete horas y no conocía, aunque ya comenzaba a sospecharlo, qué relación había entre estos colosos mecánicos, y bueno, los torpes seres que vieran salir del cilindro. Con una extraña impresión de interés objetivo volví a mi sillón hacia la ventana, tomé asiento y me puse a mirar hacia el exterior, fijándome especialmente en los tres gigantes negros que iban de un lado a otro entre el resplandor que iluminaba los arenales. Parecía estar notablemente ocupados, y me pregunté qué serían, ¿mecanismos inteligentes? Me dije que tal cosa era imposible, o abrió un marciano dentro de cada uno, dirigiéndose al gigante tal como el cerebro de un hombre dirige el cuerpo. Comencé a comparar los colosos con las máquinas construidas por los hombres, y me pregunté por primera vez en mi vida, que parecían un animal nuestro, acorazado, o tal vez nuestras locomotoras. Ya se había aclarado el cielo al descargarse la tormenta y sobre el humo que se elevaba de la tierra ardiente, podía verse el punto luminoso de Marte que declinaba hacia occidente. En ese momento entró un soldado a mi jardín. Oí un ruido en la cerca y saliendo de mi abstracción, miré hacia abajo y le vi trepar sobre las tablas. Al ver a otro ser humano salí de mi letargo, y me incliné sobre él al besar. Oiga. Llamé en voz baja. El otro se detuvo sobre la cerca. Luego me pasó al jardín y cruzó hacia la casa. —¿Quién es usted? —dijo en un tono quieto, y miró hacia la ventana. —¿A dónde va? —le pregunté. —Sólo Dios lo sabe. —¿Quieres esconderte? —Así es. —Entra entonces —le dije. —Bajé, abrí la puerta, le hice pasar y volví a echar la llave. No pude verle la cara, no llevaba gorra y tenía la chaqueta abierta. —Dios mío —exclamé. —¿Qué pasa? —Pregúntame qué es lo que no pasó —dijo. Y vi en la penumbra que hacía un gesto de desesperación. Nos barrieron por completo. Repitió esta última frase una y otra vez. Me siguió luego hacia el comedor. —Tome un poco de whisky. —Le dije sirviéndole una copa llena. La bebió en un sorbo y se sentó en la mesa. Poniendo la cabeza sobre los brazos, rompió a llorar como un niño, mientras que yo, olvidando mi desesperación recientemente, le miraba sorprendido. Pasó largo rato antes de que pudiera calmar sus nervios y responder mis preguntas. Entonces, me contestó de manera entrecortada y en un tono perplejo. Era artillero y había entrado en acción a eso de las siete. A esa hora ya se efectuaban disparos en el campo comunal y se decía que el primer grupo de marcianos se arrastraba lentamente hacia el segundo cilindro protegiéndose bajo un caparazón de metal. Algo más tarde, el caparazón se paró sobre sus patas a manera de trípode y se convirtió en la primera de las máquinas que viera yo. El cañón que servía el soldado quedó ubicado cerca de Horsu a fin de dominar con él los arenales. A su llegada había precipitado los acontecimientos. Cuando los artilleros se disponían a entrar en función y su caballo metió una pata en una espaldas. Volaron las municiones y le rodeó el fuego, mientras que él se encontraba tendido bajo un montón de hombres y caballos muertos. Me quedé quieto, manifestó. El miedo me había atontado y tenía encima el cuarto delantero de un caballo. Nos habían barrido por completo. El olor, Dios mío, era como de carne asada. La caída me lastimó la espalda y tuve que quedarme tendido hasta que se me pasó el dolor. Un momento antes habíamos estado como en un desfile y de pronto se fue todo el demonio. Háblense de que estuvimos escondidos debajo del caballo muerto durante largo tiempo, espiando de cuando en cuando. Los soldados del cuerpo de Cardigan habían intentado efectuar una avanzada en formación de escaramuza, pero fueron exterminados todos desde el pozo. Luego se levantó el monstruo y comenzó a caminar lentamente de mi lado a otro del campo comunal. Entre los pocos supervivientes dando vuelta al capuchón tal como si fuera la cabeza de un ser humano, en uno de sus tentáculos metálicos llevaba un complicado aparato del que salían destellos verdosos y por cuyo tubo proyectaba el rayo calóico. Según me encontró el soldado, en pocos minutos no quedó un alma viviente en el campo y todos los matorrales y árboles que no estaban ya quemados se convirtieron en una pira ardiente. Los usares se hallaban tras una curva del camino y no los vio. Oyó durante un rato el tableteo de las ametralladoras, pero luego cesaron los disparos. El gigante dejó para el final la estación Walking y las casas que las rodeaban. Entonces proyectó su rayo calórico y la aldea se convirtió en un montón de ruinas llameantes. Después dio la espalda al artillero y se fue hacia el bosque de pinos, en que se hallaban el segundo cilindro. El segundo gigante salió entonces del pozo y siguió al primero. El artillero se arrastró por los presos calientes en dirección a Horstall. Logró llegar con vida hasta la zanja que abordé al camino y así consiguió escapar de Walking. Me explicó que allí quedaban algunos hombres con vida, muchos de ellos con quemaduras y todos aterrorizados. El fuego lo obligó a dar un rodeo y tuvo que esconderse entre los restos recalentados una pared al volver uno de los marcianos. Vio que el monstruo perseguía a un hombre. Lo tomaba con uno de los tentáculos metálicos que le destrozaba la cabeza contra el árbol. Al fin, después cayó la noche. El artillero echó a correr y pudo cruzar el terraplén ferroviario. Desde entonces estuvo caminando hasta Maybury con la esperanza de escapar del peligro y dirigirse a Londres. La gente se ocultaba en zanjas y sótanos y muchos de los supervivientes se habían ido a Walking y Sent. La sed le hizo subir mucho hasta que halló un caño de agua corriente que estaba roto y del cual salía el líquido como de un manandial. Esto fue lo que me contó de manera fragmentaria. El artillero se calmó gradualmente mientras me relataba sus aventuras. No había comido nada desde mediodía, de modo que fui a buscar un poco de carne asada y pan a la alacena y puse todo sobre la mesa. No encendimos luz por temor a atraer a los marcianos, de modo que tuvimos que comer a oscuras. Mientras hablaba a él comenzaron a dispararse y a disiparse las sombras y poco a poco pudimos distinguir los setos pisoteados y los rosales en ruinas del jardín. Parecía que un número de hombres o animales había cruzado el lugar a la carrera. Más fue posible ver el rostro ennegrecido y macilento de mi compañero. Cuando terminamos de comer subimos a mi estudio y de nuevo miré yo por la ventana. En una noche se había convertido el valle a un campo de cenizas. Ya no ardían tanto los fuegos. Donde antes había llamas ahora se veían columnas de humo, pero las innumerables ruinas de casas derruidas y árboles arrancados y consumidos por las llamas que antes estuvieran ocultos por las sombras de la noche, ahora se mostraban con aspecto terrible a la luz del día del amanecer. No obstante, aquí y allá, vease algo que había escapado de la destrucción. Una señal ferroviaria por aquí, el extremo de un invernadero por allá y algunas otras cosas. Jamás en la historia de la guerra se había efectuado destrucción semejante y capuchones rotando como si inspeccionaran la desolación de que fueran causa. Me pareció que el pozo se había agrandado y que a cada momento salía del interior una nube de vapor verdoso que se elevaba hacia el cielo. Más allá se destacaban las llamaradas procedentes de Chobamp, que con las primeras luces del alba se convirtieron en grandes nubes de humo teñidas de rojo. Capítulo 12. La destrucción de Waybridge y Shepard Stone Al acrecentarse la luz del día nos alejamos de la ventana, desde la que habíamos observado a los marcianos y descendimos a la planta baja. El artillero concordó conmigo que no era conveniente permanecer en la casa. Tenía pensado seguir viaje hacia Londres y unirse de nuevo a su batería, que era el número 12 de la artillería montada. Por mi parte, yo me propondría regresar de inmediato a Letterhead. Y tanto me había impresionado el poder destructivo de los marcianos que decidí llevar a mi esposa a New Haven y salir con ella del país. Ya me daba cuenta de que la región cercana a Londres debía ser por fuerza el escenario de una guerra desastrosa antes de que se pudiera terminar con los monstruos. Pero entre nosotros y Letterhead, se hallaba el tercer cilindro con los gigantes que lo guardaban. De haber estado solo, creo que hubiera corrido el riesgo a cruzar por allí. Pero el artillero me disuadió. No estaría bien que dejara viuda a su esposa, me dijo. Al fin accedí a ir con él por entre los bosques hasta Street Chopam, donde nos separaríamos. Desde allí trataría yo de dar un rodeo por Epson hasta llegar a Letterhead. De beber partido enseguida. Pero mi compañero era hombre, era hombre ducho, en esas cosas, y me hizo buscar un frasco que llenó de whisky. ¿Después? Bueno, después nos llenamos los bolsillos de bizcochos y trozos de carne. Salimos al fin de la casa y corrimos lo más rápidamente posible por el camino por el que viniera yo durante la noche. Las casas parecían abandonadas. En el camino vimos un grupo de tres cadáveres carbonizados por el rayo calórico, y aquí y allá encontramos cosas que había dejado caer la gente en su huida. Un reloj, una chinela, una cuchara de plata y otros objetos por el estilo. En la esquina del correo había un carrito con una rueda rota y cargado de cajas y muebles. Entre los restos descubrimos una caja para guardar dinero que había sido forzada. Excepción hecha del orfanato, que todavía estaba quemándose. Ninguna de las casas había sufrido mucho en esa parte. El rayo calórico había tocado la parte superior de la chimenea y pasado de largo. Pero salvo nosotros, no parecía haber un alma viviente en Mabry Hill. La mayoría de los habitantes habían huido o estaban ocultos. Descendimos por el sendero, pasando junto al cuerpo del hombre vestido de negro y empapado ahora a causa de la lluvia de la noche. Al fin, entramos en el bosque al pie de la cuesta. Por allí avanzamos hasta el ferrocarril sin encontrar a nadie. El bosque del otro lado de los rieles estaba en ruinas. La mayoría de los árboles habían caído, aunque aún quedaban algunos que elevaban hacia el cielo sus troncos desnudos y ennegrecidos. Por nuestro lado el fuego no había hecho más que chamuscar los árboles más próximos sin extenderse mucho. En un sitio vimos que los leñadores habían estado trabajando el sábado. En un claro había troncos aserrados formando pilas, así como también una sierra con una máquina de vapor. No muy lejos se veía una choza improvisada. No soplaba viento aquella mañana y reinaba un silencio extraordinario. Hasta los pájaros callaban, y nosotros al avanzar hablábamos en voz muy baja, mirando a cada momento sobre nuestros hombros. Una o dos veces nos detuvimos para escuchar. Al cabo de un tiempo nos acercamos al camino y oímos ruido de cascos. Vimos entonces por entre los árboles a tres soldados de caballería que calcabalgaban lentamente hacia Walking. Los llamamos y se detuvieron para esperarnos. Eran un teniente y dos reclutas del octavo de Usares, que llevaban un heliógrafo. —Son ustedes los primeros hombres que vemos por aquí esta mañana —expresó el teniente. —¿Qué pasa? Su voz y su expresión denotaban entusiasmo. Los soldados miraban con curiosidad. El artillero saltó al camino y se cuadró militarmente. —Anoche quedó destruido nuestro cañón, señor. Yo me estuve ocultando y ahora iba en búsqueda de mi batería. Creo que avistará a los marcianos a media milla de aquí. —¿Y qué aspecto tienen? —inquirió el —No, señor —repuso el artillero y describió vividamente el rayo calórico. El teniente le interrumpió a mitad de su explicación y me dirigió una mirada. Yo me hallaba todavía a un costado del camino. —¿Lo vio usted? —me preguntó el oficial. —Sí, es la verdad —contesté. —Bien, supongo que también tendré que verlo yo. Volviéndose al artillero, dijo. —Nosotros tenemos orden de hacer salir a la gente de sus casas. Sigue usted su camino y preséntese al Brigadier General Mayburn. Dígale a él todo lo que sabe. Está en Weybridge. ¿Conoce el camino? —Sí, lo conozco yo —interviné. Él volvió de nuevo a su caballo hacia el sur. —¿Medio milla? —dijo —preguntó. —Sí, más o menos. Le indiqué hacia el sur con la mano. Él me dio las gracias. Partió con sus soldados y no volvimos a verlo más. Algo más adelante nos encontramos en el camino con un grupo de tres mujeres y dos niños, que estaban desocupando una casucha. Se habían provisto de un carrito de mano y lo cargaban en toda clase de atados y muebles viejos. Estaban demasiado atareados para dirigirnos a palabra cuando pasamos. Cerca de la estación Byfleet, salimos entre los pinos y vimos que reinaba la calma en la campiña. Estábamos muy lejos del alcance del rayo calórico y de no haber sido por las casas abandonadas y el grupo de soldados de pie en el puente ferroviario. El día nos habría parecido como cualquier otro domingo. Varios carros avanzaban rechinantes por el camino de Edelstone y de pronto vimos por un portón que daba a un campo seis cañones de doce libras situados a igual distancia uno de otro y apuntando hacia Walking. Los artilleros estaban esperando junto a los cañones y los carros de municiones se hallaban a poca distancia de ellos. Así me gusta, dije. Por lo menos serán blanco una vez. El artillero se paró un momento junto al portón. Seguiré viaje, dijo. Más adelante en camino hacia Weybridge y al otro lado del puente había un número de reclutas que estaban haciendo un largo terramplén, tras del cual vimos más cañones. Arcos y flechas contra el rayo, comentó el artillero. Todavía no hemos visto ese rayo de fuego. Los oficiales que no estaban ocupados miraban hacia el sur con atención y los soldados interrumpían a vez de su labor para mirar en la misma dirección. En Weybridge reinaba el mayor desorden. La gente empacaba sus efectos y una veintena de usares, algunos desmontados y otros a caballos. Llamaban a las puertas para advertir a todos que desocuparan sus casas. En la calle de la villa estaban cargando tres o cuatro carretones del gobierno y un viejo ómnibus, así como también otros vehículos. Había mucha gente y la mayor parte vestía sus ropas domingueras. A los soldados les costaba mucho hacerles comprender la gravedad de la situación. Vimos a un anciano con una enorme caja y una veintena o más de diestos de orquídeas. El viejo reñía al cabo que se negaba a cargar sus tesoros. Yo me detuve y le tomé del brazo. —¿Qué? ¿No sabe lo que hay allá? —le dije indicando vacíos los vinos que ocultaban a los marcianos. —¿Qué? —exclamó volviéndose. —Estaba explicando al cabo que estas flores son valiosas —dijo. —¡La muerte! —le grité. —¡Llega la muerte! ¡La muerte! Y dejándole que lo entendiera si le era posible. Seguí tras el artillero. Al llegar a la esquina volví la cabeza. El soldado se había apartado y el anciano seguía junto a sus orquídeas, mientras que miraba perplejo hacia los árboles. En Wainbridge nadie pudo decirnos dónde estaba el cuartel general. En el pueblo reinaba la mayor confusión. Por todas partes se veían vehículos de los más variados. Los habitantes del lugar emparcaban sus cosas con la ayuda de la gente del río. Mientras tanto el vicario celebraba una misa temprana y su campana se hacía huir a cada momento. El artillero y yo nos sentamos junto a la fuente y comimos lo que llevábamos encima. Patrullas de granaderos vestidos de blanco advertían al pueblo que se fueran o se refugieran en sus sótanos tan pronto como comenzaran los disparos. Al cruzar el puente ferroviario vimos que se había reunido una gran cantidad de personas en la estación y sus alrededores y el andén estaba atestado de cajas y paquetes. Creo que se había detenido el tránsito ordinario de trenes para dar paso a las trupas y cañones de Jersey. Después me enteré que se libró una verdadera batalla para conseguir entrar en los trenes especiales que salieron algo tarde. Nos quedamos en Waybridge hasta el mediodía y a esa hora nos encontramos en el lugar próximo a Shepardton Lock donde se une el Way y el Tamesi. Parte del tiempo lo pasamos ayudando a dos ancianas a cargar un carro de mano. La desembocadura del Way es triple y en ese punto se pueden alquilar embarcaciones. Además había un transbordador al otro lado del río. Sobre la margen que da Shepardton había una posada y algo más allá se elevaba la torre de la iglesia de Shepardton. Allí encontramos una ruidosa multitud de fugitivos. La huida no se había convertido todavía en pánico, pero vimos ya mucha más gente de la que podía cruzar en las embarcaciones. Muchos llegaban cargados con pesados fardos. Hasta vimos un matrimonio llevando entre ambos la puerta de un excusado en la que habían apilado sus posesiones. Un hombre nos dijo que pensaba irse desde la estación Shepardton. Se oían muchos gritos y algunos hasta bromeaban. Todos parecían tener la idea de que los marcianos eran simplemente seres humanos formidables que podrían atacar y saquear a la población, pero que al fin serían exterminados. A cada momento miraban algunos hacia la campiña de Jersey, pero por ese lado reinaba la calma. Al otro lado del Támesis, excepto en los lugares donde llegaban las embarcaciones, todo estaba tranquilo, lo cual contrastaba con la margen de Shuri. Los que desembarcaban allí se iban andando por el camino. El transbordador acababa de hacer uno de sus viajes. Tres soldados hallaban en el prado bromeando con los fugitivos sin ofrecerles la menor ayuda. La austería estaba cerrada debido a la hora. —¿Qué es eso? —gritó de pronto un botero. En ese momento se repitió el sonido procedente de Jersey. Era el estampido lejano de un cañonazo. Comenzaba la lucha. Casi inmediatamente empezaron a disparar unas tras otras las baterías ocultas detrás de los árboles. Una mujer lanzó un grito y todos se inmovilizaron ante la iniciación de las hostilidades. No se veía nada, salvo la campiña y las vacas que pastaban en las cercanías. —Los soldados los detendrán —expresó en tono dubitativo una mujer que se hallaba próxima a mí. Sobre los árboles se elevaba una especie de neblina. De pronto vimos una gran columna de humo hacia la parte superior del río e inmediatamente templó el suelo a nuestros pies y se oyó una terrible explosión cuyas vibraciones hicieron añicos dos o tres ventanas de las casas vecinas. —Allí están —gritó un hombre de azul. —Allá, ¿no los ven? Aparecieron uno tras otro cuatro marcianos con sus armaduras. Al otro lado de los árboles que bordeaban el prado de Churchsea iban caminando rápidamente hacia el río. Al principio parecían figuras pequeñas que avanzaban con paso bamboleante y tan raudo como el vuelo de un pájaro. Luego apareció el quinto, que avanzaba en línea oblicua hacia nosotros. Sus gigantescos cuerpos relucían a la luz del sol al avanzar hacia los cañones, tornándose cada vez más grandes a medida que se aproximaban. El más lejano blandía una enorme caja, y el espantoso rayo calórico que ya viera yo en acción el viernes por la noche partió hacia Churchsea y dio de lleno en la villa. Al ver a aquellas criaturas extrañas y terribles, la multitud que se encontraba a orillas del agua quedase paralizada del horror. Por un momento reinó el silencio. Después se oyó un ronco murmullo y un movimiento de pies, así como un chapoteo en el agua. Un hombre demasiado asustado para soltar el bulto que llevaba se volvió y me hizo temblar al golpearme con su carga. Una mujer me dio un empellón y pasó corriendo por mi lado. Yo también me volví con todos, mas no era tan grande mi terror como para impedir pensar. Tenía en cuenta el mortífero rayo calórico. La solución era meterse bajo el agua. —¡Al agua! —grité sin que me prestaran atención. Me volví de nuevo y eché a correr hacia el marciano que se aproximaba y me arrojé al agua. Otros hicieron lo mismo. Todo el pasaje de una embarcación que volvía saltó hacia nosotros cuando pasé yo corriendo. Las piedras a mis pies eran muy resbaladizas y el río estaba tan bajo que corrí por espacio de seis metros sin hundirme más que está la cintura. Luego, cuando el marciano se hallaba apenas a doscientos metros de distancia, me introduje bajo la superficie. En mis oídos resonaron como truenos los chapoteos de los otros que se lanzaban al río desde ambas orillas. Pero el monstruo marciano nos prestó entonces tanta atención como la que hubiera otorgado un nombre a las hormigas del hormiguero cuyo pie ha destrozado. Cuando volví a sacar la cabeza del agua, el capuchón del gigante mecánico apuntaba hacia las baterías, que continuaban haciendo fuego desde el otro lado del río. Y al avanzar puso en funcionamiento lo que debe de haber sido el generador del rayo calórico. Un momento después estaba en la orilla y de un paso salvó la mitad de la anchura del río. Las rodillas de sus dos patas delanteras se doblaron de la otra margen y después se volvió a erguir en toda esta… en todo lo que era su estatura, cerca ya de la villa de Shepherdstone. Entonces disparé simultáneamente los seis cañones que estaban ocultos tras los últimos edificios de la aldea. Las súbitas detonaciones casi paralizaron mi corazón. El monstruo levantaba ya la caja del rayo calórico cuando la primera granada estalló seis metros más arriba del capuchón. Lancé un grito de asombro. Vi a los otros marcianos, mas no les presté atención. Lo que me interesaba era el incidente más próximo. Simultáneamente estallaron otras dos granadas cerca del cuerpo en el momento en el que el capuchón se volvía para ver la cuarta granada, que no pudo esquivar. El proyectil hizo explosión a la misma cara del monstruo. El capuchón pareció hincharse y voló en numerosos fragmentos de carne roja y metal reluciente. —¡Hizo blanco! —grité, yo con entusiasmo. Oí los gritos de júbilo de los que me rodeaban y en ese momento hubiera saltado al agua a causa de la alegría. El coloso decapitado se tambaleó como un gigante ebrio, aún más no cayó. Por milagro recobró el equilibrio, y sin más ya por donde iba, avanzó rápidamente hacia Sheperton, con la caja del rayo calórico sostenida en alto. La inteligencia viviente, el marciano que ocupaba el capuchón, estaba muerto y hecho trizas, y el monstruo no era ahora más que un complicado aparato de metal que iba hacia su destrucción. Adelantándose en línea recta incapaz de guiarse, tropezó con la torre de la iglesia derribándola con la fuerza de su impulso. Se desvió a un costado, siguió andando y cayó, al fin, con tremendo estrépito en las aguas del río. Una violenta explosión hizo temblar la tierra, y un manantial de agua, vapor, barro y metal destrozado voló hacia el cielo. Al caer en el río la caja del rayo calórico, el agua había se convertido en sequida en vapor. Un momento después avanzó río arriba una tremenda ola de agua casi hirviente. Vi a la gente que trataba de alcanzar la costa y oí sus gritos por el tremendo ruido causado por la caída del marciano. Por un instante, no presté atención al agua caliente y olvidé que debía tratar de salvarme. Avancé a saltos por el río apartando de mí paso a un hombre, y llegué hasta la curva. Desde allí vi una docena de botes abandonados que se mecían violentamente sobre las olas. El marciano yacía a través en el río y estaba sumergido casi por entero. Espesas nubes de vapor se levantaban de los restos, y por entre ellas pude vagamente ver las piernas gigantescas que golpeaban el agua y hacían volar el barro por el aire. Los tentáculos se movían y golpeaban como brazos a un ser viviente. Y salvo por el incierto de estos movimientos, era como si un ser herido se debatiera entre las olas esborzándose para salvar la vida. Enormes cantidades de un fluido color castaño salían a chorros de la máquina. Desvió y entonces me tensió en un sonido agudo semejante al de una sirena. Un hombre que se hallaba cerca me gritó algo y señaló con la mano. Al mirar hacia atrás vi a los otros marcianos que avanzaban con trancos gigantescos por la orilla del río desde la erección de Jersey. Los cañones de Shepardstone volvieron a funcionar, pero esta vez sin hacer ningún blanco. Al ver esto volví a meterme de nuevo en el agua, y conteniendo la respiración lo más que pude, avancé por debajo de la superficie hasta que ya no pude más. El agua se agitaba a mi alrededor y cada vez se tornaba más caliente. Cuando levanté la cabeza para poder respirar y me quité el agua de los cabellos de los ojos, el vapor se elevaba como una nieve blanca que ocultó al principio a los marcianos. El ruido era ensordecedor. Después vi vagamente. Eran colosales figuras grises magnificadas por la neblina. Habían pasado junto a mí y dos de ellos estaban agachando junto a los restos de su compañero. El tercero y el cuarto se hallaban parados junto a ellos en el agua. Uno a doscientos metros de donde estaba yo, y el otro hacia Leigham. Levantaban los generadores del rayo galórico y barrían con él los alrededores. Todo a mi alrededor reinaba un desorden de ruidos ensordecedores. El metálico son de los marcianos. El estrépito de casas caían, el golpe sordo de los árboles al dar en tierra y el crujir y framar de las llamas. Un humo negro muy denso se mezclaba ahora con el vapor procedente del río, y al moverse el rayo calórico sobre Neybridge, su paso era marcado por relámpagos de luz blanca que dejaba una estela de llamaradas. Las casas más próximas seguían aún intactas, aguardando su fin, mientras que el fuego se paseaba tras ellas de un lado a otro. Por unos minutos me quedé allí con el agua casi hirviendo hasta la altura del pecho, aturdido por mi situación y sin esperanza de poder salvarme. Vi a la gente que salía del agua por entre las cañaverales, como ranas que escapaban ante el avance del hombre. Y de pronto, saltó hacia mí el resplandor del rayo calórico. Las casas se desplomaban al disolverse bajo sus efectos. Los árboles se encendían instantáneamente. Corrió de un lado a otro por el caminillo, tocando a los fugitivos y llegando al borde del agua, a menos de 50 metros de donde ya falló. Cruzó el río hacia Sheperstone, y el agua se elevó en una columna de vapor ante su paso. Yo me volví hacia la costa. Un momento más y una ola enorme de agua en ebullición corrió hacia mí. Lancé un grito de dolor y escándalo. Medio ciego y aturdido avancé tambaleándome por el hirviente líquido para ir a la orilla. De haber tropezado hubiera muerto allí mismo. Casi indefenso, a la vista de los marcianos sobre el cabo desnudo que indicaba la unión del Wei y el Tamesis, solo esperaba la muerte. Tengo el recuerdo vago de que el pie de un marciano se sentó en una veintena de metros de mi cabeza, clavándose en la arena, girando hacia uno y otro lado, y levantándose de nuevo. Hubo un lapso de suspenso. Después, cargaron los cuatro los restos de su camarada y se alejaron al fin, por entrelumo para perderse en la distancia. Entonces, poco a poco, me fui dando cuenta de que había escapado solamente por puro milagro. Capítulo 13. Mi encuentro con el cura. Después de esta súbita elección sobre el poder de las armas terrestres, los marcianos se retiraron a su posición original del campo comunal de Horsu. En su apresuramiento y cargados como iban con los restos de su compañero, dejaron de ver a muchos hombres que se encontraban en la misma situación que yo. Si hubieran dejado al gigante destruido y continuado su marcha hacia adelante, no habrían encontrado entonces nada que les impediera llegar hasta Londres, y es seguro que hubieran llegado a la capital mucho antes que se enterara de su proximidad. Su ataque habría sido tan súbito y destructivo como lo fue el terremoto que asoló Lisboa hace ya un siglo. Mas no tenían prisa. Un cilindro seguía a otro en su viaje interplanetario. Cada 24 horas recibían refuerzos, y mientras tanto las autoridades militares y navales conocedoras ya del terrible poder de sus enemigos trabajaban con furiosa energía. Cada minuto se instalaba un nuevo cañón, hasta que antes de la anochecera había uno detrás de cada seto, de cada fila de casas, de cada loma entre Kingston y Richmond. Y en toda la extensión de la desolada área de 20 millas cuadradas que rodeaba el campamento marciano de Horstall, se arrastraban los exploradores con los heliógrafos que habrían de advertir a los artilleros la llegada del enemigo. Pero los marcianos comprendían ahora que teníamos un arma potente, y que era peligroso acercarse a los humanos. Y ni un solo hombre se aventuró a menos de una milla de los cilindros sin pagar su osadía con la vida. Parece que los gigantescos pasaron la primera parte de la tarde yendo y viniendo de un lado a otro para trasladar toda la carga del segundo al tercer cilindro. Y estaban en Edlestone y en Peerford, a su pozo original de Horstall. Allí, sobre los brezos ennegrecidos y los edificios en ruinas, se hallaba un sentinela de guardia, mientras que los demás abandonaron sus enormes máquinas guerreras para descender al pozo. Allí estuvieron trabajando hasta muy entrada a la noche, y la densa columna de humo verde que se levantaba del lugar pudo ser vista desde las colinas de Merrow y aún desde Bandstein y Epson Downs. Y mientras los marcianos a mi espalda se preparaban así para su próximo ataque, y frente a mí se aprestaba la humanidad para la defensa, fui avanzando con gran trabajo en dirección a Londres. Vi un botecillo abandonado que iba sin rumbo corriente abajo. Me quité casi todas mis ropas, alcancé la embarcación y logré alejarme de esa manera. No tenía remos, pero logré avanzar el bote con las manos, poniendo rumbo a Heliford y a Walton. Este trabajo me resultaba muy tedioso y constantemente miraba hacia atrás. Seguí río abajo porque consideré que el agua me brindaría la única oportunidad de salvarme si volvían los gigantes. El agua caliente corrió conmigo río abajo, de modo que por espacio de una milla apenas si pude ver la costa. A pesar de todo, una vez alcancé a divisar una fila de figuras negras que cruzaban corriendo a la campiña desde Waite Bridge, al parecer, Heliford estaba desierto y varias de las casas que daban al río eran presa de las llamas. Poco más adelante los cañaverales de la costa humeaban y ardían y una línea de fuego avanzaba por un campo de heno. Durante largo tiempo me dejé llevar por la corriente, pues no me fue posible hacer esfuerzo alguno a causa del agotamiento que me dominaba. Luego, me embargó de nuevo el temor y renové la tarea de impulsar el bote con las manos. El sol me quemaba la espalda desnuda. Al fin, cuando avisté el puente de Walton al otro lado de la curva, quedé completamente exhausto y desembarqué en la orilla de Middlesex, tendiéndome entre las alturas de las altas hierbas. Creo que serían las cuatro o las cinco de la tarde. Me levanté al fin y caminé por el espacio de media milla sin encontrar a nadie, y me tendí de nuevo a la sombra de un seto. Creo recordar que durante esa caminata estuve hablando conmigo mismo sin saber qué decía. También sentía mucha sed y lamenté no haber bebido más agua. Lo curioso es que me sentí furioso contra mi esposa. No sé por qué causa, pero mi impotente deseo de llegar a Letterhead me preocupaba en exceso. No recuerdo claramente la llegada del cura. Tal vez me quedé dormido. Lo que sé es que le vi allí sentado con la vista fija en los resplandores que iluminaban el cielo. Me senté y mi movimiento atrajo su atención. ¿Tiene agua? Le pregunté. Él negó con la cabeza. Hace una hora que pide usted agua, me dijo. Por un momento guardamos silencio mientras nos contemplábamos. Me figuró que habrá visto en mí a un ser muy extraño. No tenía otra ropa que los pantalones y calcetines. Mi espalda estaba enrojecida por el sol y mi cara ennegrecida por el humo. Él, por su parte, parecía un hombre de carácter muy débil a juzgar por su barbilla hundida y sus ojos de un azul pálido incapaces de mirar al frente. Habló de pronto volviéndose la vista hacia otro lado. ¿Qué significa esto? Dijo. ¿Qué significa? Le miré sin responderle. Él extendió una mano blanca y delgada y dijo en tono quecoso. ¿Por qué se permiten estas cosas? ¿Qué pecado hemos cometido? Había terminado el servicio de la mañana. Y vayó caminando por el camino para aclararme las ideas cuando ocurrió esto. Fuego, terremoto, muerte. Como si estuviéramos en Sodoma y Gormorra. Desechas todas nuestras obras. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué somos nosotros? Replicé aclarándome la garganta. Él se tomó las rodillas en las manos y se volvió para mirarme de nuevo. Durante medio minuto nos contemplamos en silencio. Iba caminando para aclarar mis ideas. Y de pronto fuego, terremoto, sin muerte. Volvió a callar. Bajando a la cabeza casi hasta las rodillas. Poco después agitó una mano. Todas las obras. Las escuelas dominicales. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hizo Weybridge? Todo destruido. La iglesia. La reconstruimos hace apenas tres años y está desaparecida, aplastada. ¿Pero por qué? Otra pausa y volvió a hablar como si hubiera enloquecido. —¡El humo de su fuego se eleva por siempre jamás! —gritó. Refugieron sus ojos y señaló hacia Weybridge, con el dedo. Para ese entonces ya me había dado cuenta de lo que ocurría. Evidentemente era un fugitivo de Weybridge. Y la tremenda tragedia en la que se hubiera envuelto la había privado en parte de la razón. —¿Estamos lejos de Sunbury? —le pregunté en el tono más natural posible. —¿Qué podemos hacer? —dijo él. —Están en todas partes esos monstruos. Es que la tierra les pertenece ahora. —¿Estamos lejos de Sunbury? —volví a preguntarle. —Esta misma mañana celebra una misa y... —Las cosas han cambiado —le dije en tono sereno. —No debemos perder la cabeza. Todavía quedan esperanzas. —¿Esperanzas? —sí, muchas. A pesar de toda esta destrucción. Comencé a explicarle mi punto de vista respecto a esta situación. Al principio me escuchó, mas a medida que yo continuaba, sus ojos se volvieron a tornar opacos y apartó la vista. —Esto debe de ser el principio del fin —dijo interrumpiéndome. —El fin, el día terrible del señor cuando el hombre pide en las montañas y las rocas que les caigan encima y les oculten para no ver el rostro de él, que estará sentado sobre su trono. Cese entonces en mis laboriosos razonamientos. Me puse de pie y, parado junto a él, le apoyé una mano sobre el hombro. —Actúe como un hombre —le dije. —El miedo le hace desvariar. ¿De qué sirve la religión si deja de existir ante las calamidades? Piensa en lo que ya hicieron los hombres, los terremotos, inundaciones, guerras y volcanes. ¿Creía usted que Dios había aceptado a Weybridge? —¡Vamos, por Dios! Él no es un agente de seguros. Por un rato estuvimos callados. —¿Pero qué podemos hacer? ¿Cómo podemos escapar? Son invulnerables, no conocen la piedad. —Ni lo uno, ni quizá lo otro —repuse. —Y cuanto más poderosos sean, más sensatos y percavidos debemos ser nosotros. Hace menos de tres horas lograron matar a uno de ellos no muy lejos de aquí. —¿Lo mataron? —exclamó mirando a su alrededor. —¿Cómo es posible que se pueda matar a un enviado del señor? —Yo mismo lo vi —manifesté— y le narré el incidente. Nosotros nos encontramos en el peor de la batalla. Eso es todo. —¿Qué son esos destellos en el cielo? —me preguntó de pronto. Le expliqué que era un heliógrafo, que hacía señales. —Estamos en el centro de las actividades bélicas. Aunque esté todo tan tranquilo —manifesté—, ese destello en el cielo indica que se aproxima una batalla. De aquella parte están los marcianos y hacia el lado de Londres, donde se levantan las colinas alrededor de Richmond y Kingston, están cavando trincheras y formando terraplenes que sirvan de parapeto a los cañones y las tropas. Dentro de poco volverán por aquí los marcianos. Mientras hablaba yo así, el cura se levantó de un salto y me interrumpió con una demanda. —¡Escuche! —dijo. Desde el otro lado de las colinas, más allá del agua, nos llegó el estampido apagado de los cañones distantes y gritos apenas audibles. Luego reinó el silencio. Un escarabajo pasó zumbando sobre el seto y siguió su vuelo. En el oeste se veía la luna que brillaba débilmente sobre el humo procedente de Waybridge y Shepardstone. —Será mejor que sigamos este sendero hacia el norte —le dije. Y ya se levantó. Y ya se levantó. Tiene que ser el que se levantó, se levantó, se levantó, se levantó. Amén. Amén.